Luzes y sombras van descubriendo lentamente al alba como es tu silueta dormida, malabares en brujos de amanecer. El sol de cada mañana se va a ir a color de miel, como una cosa temprana que se abre de madrugada. Así es como tú te ves, sueño con este, después de cada primavera. Y de saberte, como siempre la niñera, que abre tu brazo al que llega, de detrás de tu frontera. El sol de cada mañana se baña con los de miel, como una rusa temprana que se abre de madrugada. Así es como tú te ves y te contemplo. Desde Pinaré y Encina, desde Viña y Olimares, El sol de cada mañana se va a ir a color de miel, como una rusa temprana que se abre de madrugada. Así es como tú te ves y te contemplo. El sol de cada mañana se va a ir a color de miel, como una rusa temprana que se abre de madrugada. El sol de cada mañana se va a ir a color de miel, como una rusa temprana que se abre de madrugada. El sol de cada mañana se va a ir a color de miel. El sol de cada mañana se va a ir a color de miel, como una rusa temprana que se abre de madrugada. Gracias. Gracias. Gracias.